Extraordinario Es un ser diferente a los demás Un visionario Que tiene muy claro a dónde va El tiempo se suele parar cuando sabes lo que quieres No hay más que sentirse capaz y entender muy bien quién eres Siempre hace lo que dice y luego cada vez que viene Trae todo un ejército de amigos que le quieren de verdad Capitán general de los sueños de aquellos que no se detienen Que no miran atrás porque saben que siempre es mejor lo que viene Solo puedes ganar, no se pierde si quieres querer y te accedes No hay error posible, si estás cerca todo sabe bien Extraordinario Es un ser diferente y especial Muy necesario Abrazándote no tiene rival El miedo no suele encontrar al que sabe lo que quiere No hay más que dejarse llevar y sentir muy bien quién eres Siempre hace lo que dice y luego cada vez que viene Trae todo un ejército de amigos que le quieren de verdad Capitán general de los sueños de aquellos que no se detienen Que no miran atrás porque saben que siempre es mejor lo que viene Solo puedes ganar, no se pierde si quieres querer y te accedes No hay error posible, si estás cerca todo sale bien Extraordinario Extraordinario Es el mundo que puedo ver si estás Y la suerte que tengo de haberte podido encontrar Es la suerte que tengo de haberte podido encontrar No hay error posible, si estás cerca todo sale bien Capitán general de los sueños de aquellos que no se detienen Que no miran atrás porque saben que siempre es mejor lo que viene Solo puedes ganar, no se pierde si quieres querer y te accedes No hay error posible, si estás cerca todo sale bien Nada es imposible, si estás cerca todo sale bien